¡Ah! ¡Qué frío! ¡Me la escuchan de verdad! ¡Me la escuchan de verdad! ¡Ay, mucho! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A la mía de que la agrede! ¡No te vayas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Fiery! ¡El shampoo! ¡El acondicionador! ¡Fiery! ¡Fiery! ¡ wyd en Xperny! ¡Fiery! 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 слово diré Gracias. 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 Gracias.